Mañana a las 3 de la tarde hora argentina te espero en el podcast de mis amigos de BlizzPod donde voy a estar como invitado comentando toda la actualidad del lore de Warcraft así que están invitados para que me acompañen y para que pasemos un muy lindo rato hablando de la historia de este gran juego por fin se ha develado la cinemática final de Nialota y en caso de que no salga ninguna cinemática en el modo mítico la semana que viene podemos decir que este es ya el final de Bate Forazero, realmente es una cinemática muy pero muy corta creo que todo el mundo está de acuerdo en que es una cinemática bastante decepcionante para lo que se estaba esperando pero antes de hablar de la cinemática en sí de Nialota y de todo lo que ha pasado una cosa que me he dado cuenta que en el último tiempo he tenido cierta tendencia a estar criticando muchas cosas de la historia muchas cosas del juego y también con lo que pasó con Warcraft 3 Reforged y el tema de las cinemáticas parece como que me he vuelto realmente un poco hater respecto a Warcraft ¿no? y la verdad es que a mí me encanta Warcraft, es un juego que lo amo, me encanta, wow, wow, me divierte Warcraft también me encanta, pero hay ciertas cosas que yo creo que se podrían hacer mejor entonces por eso las recalco siempre yo y lo digo porque he estado viendo algunos vídeos últimos míos y digo me he vuelto realmente un hater hacia Blizzard o hacia el juego y la verdad es que creo que no es que me haya vuelto un hater sino que hay cosas que realmente no me gustan y que yo creo que es bueno señalarlas porque no se están haciendo bien porque se podrían haber hecho mucho mejor eso es lo que me ha estado pasando últimamente pero aún así Warcraft es un juego que amo y que obviamente más allá de todo lo que pase lo voy a seguir jugando pero siempre que tenga que remarcar cosas de la historia o ciertas cosas que no me gustan yo las voy a remarcar siempre pero ahora dejando de lado eso vamos a hablar directamente del lore que hay en esta raid y qué es lo que ha pasado en la cinemática final después de completar la campaña de parche 8.3 entramos a Nialota, vamos derrotando a cada uno de los jefes que son los máximos campeones que tiene Nesot llega un punto en el que nos encontramos con la inquisitora oscura Sanesh que es digamos como la humana más poderosa que hay en el imperio negro y ella está torturando a la reina Akshara se acuerdan que en el final del 8.2 Nesot se lleva a la reina Akshara bueno la ha estado torturando acá nosotros derrotamos a la inquisitora oscura y Akshara se libera y nos comenta que ella tenía un plan que ha hecho un pacto con Sylvanas que es un pacto que ya bueno ya todo el mundo conoce pero básicamente decía que Sylvanas le iba a dar la daga para que Akshara pudiera matar a Nesot cuando este se liberara entonces una vez que derrotamos a esta jefe Akshara se libera, nos da la daga y se va básicamente termina ahí su historia entonces qué pasa, con la daga vamos superando a los demás jefes hasta que llegamos a la cinemática donde Bratión con la daga ataca a Nesot digamos lo deja vulnerable y ahí comienza su pelea en el caparazón de Nesot una vez que es derrotado esto nos enfrentamos al mismísimo Nesot y una vez que finaliza la pelea Nesot comienza a corrompernos a nosotros mismos o sea como que ya nos estamos prácticamente volviendo locos nos quiere ya unir a su imperio negro pero Magni nos dice que luchemos que bueno, este que Akshara no necesita, qué sé yo entonces ahí descubren las, digamos, dónde está Nesot y utilizan el arma que hemos estado cargando esta arma que hemos estado utilizando en la campaña del parche la fuerza de los orígenes concentra todo el poder en la cámara del corazón va todo el poder directo al corazón del aventurero de Akshara y básicamente le lanza un Kamehameha a Nesot y esa es la cinemática final Nesot es derrotado y cuando él muere todo lo que es el imperio oscuro o sea todo lo que es Nialota se derrumba y acá llega el gran punto que justamente esa es la cinemática o sea realmente no hay nada más después de esto es una cinemática muy pero muy corta como les digo dura nada más 25, 27 segundos nada más es la cinemática más corta del final de una expansión y claro obviamente ya a la gente no le está gustando esto creo que lo que representaba a Nialota lo que representaba a Nesot terminar acabado así creo que no es lo que todos queríamos como les digo Nialota es una zona mística que estamos esperando durante mucho tiempo que apareciera aparece es solamente un array no es una zona y sobre todo el final es muy pero muy decepcionante que es lo que puede llegar a pasar de acá de ahora en más porque en la cinemática no hay nada más que explicar realmente es eso Nesot es derrotado y se acaba el imperio oscuro algunas cosas muy interesantes que pasan después de la derrota de Nesot principalmente un diálogo hay varios diálogos pero hay uno que es muy interesante que es el de Aleria con Duralion que Aleria le dice que aunque Nesot ha sido derrotado sigue escuchando voces que ahora no es solo una voz la que ella escucha sino que son varias son un montón un montón de voces se han unido a los pensamientos que ella tiene que ella está en contacto con el vacío entonces lo que nos lleva a pensar que si bien Nesot fue derrotado hay más dioses antiguos hay más entidades allá afuera esperando lo que sí es cierto y es algo también triste es que ya los dioses antiguos no lo vamos a ver de ahora en más esa expansión del imperio oscuro que tanto tiempo se ha venido hablando y creando hipótesis y demás no va a pasar el imperio oscuro ya lo vimos acá en Nialota por eso si a ustedes les gusta toda esa temática de dioses antiguos cuando hagan la raid de Nialota disfrútenla mucho porque es una raid muy buena a pesar del final que tiene pero es una raid muy buena y si a ustedes les gusta esto disfrútenlo porque es lo más cercano que van a ver a un imperio oscuro en Azeroth así que una expansión del imperio oscuro la descartamos totalmente porque Blizzard siempre los villanos que utiliza los vuelve a reutilizar de acá a cierto tiempo entonces mínimo en dos o tres expansiones más no vamos a ver a los dioses antiguos a no ser que en Shadowland tengamos algo de historia de ellos pero realmente no creo no creo que Blizzard nos quiera seguir saturando de dioses antiguos que eso es lo que ellos pensarán que la gente está saturada dioses antiguos pero a mí la verdad me encanta verlo no tengo problemas con estar viéndolos todo el tiempo pero bueno va a pasar igual que la legión va a llegar a un punto en el que Blizzard ya hizo su expansión de legión y los va a sacar no los va a meter más pero lo que dice Aleria de más voces se están uniendo a este coro lo que ella está escuchando significa que dejan la puerta abierta para el futuro ahora hay varias preguntas sobre si los dioses antiguos están muertos o no están muertos etcétera sabemos que Zetún, Jogsaron, etcétera están muertos pero sabemos que ningún personaje realmente en Warcraft muere cuando Blizzard los necesite los va a traer de vuelta y en el caso de Nesot sí creo que eso es algo más interesante porque si no me equivoco que ya todo lo que muere dentro de Nialota ya está realmente muerto así que podríamos decir que Nesot ya estaría muerto no así los otros dioses antiguos o quién sabe si en el futuro podamos ver otro tipo de dioses antiguos pero ya la trama de los dioses antiguos ya podemos decir que se cerró hasta acá Nesot merecía mucho más merecía realmente una cinemática mucho más grande y creo que Nialota también merecía su propia zona más allá de que la Rai me aparece genial pero deja el camino abierto para un futuro regreso de los dioses antiguos no sé si serán los mismos que ya conocemos Setú, Joxaron, Ishar, etcétera o si serán otros nuevos pero bueno el tema es que por ahora no lo vamos a ver en un tiempo entonces ese es básicamente el final de Battle for Azeroth hay unas como una especie de comentarios por ahí que he estado leyendo últimamente que dicen que Blizzard el año pasado cuando despidió despidió a la gente mucha gente de control de calidad fue despedida ahí entonces por eso es que el parche en el 8.3 salió con ciertos errores porque no tenía suficientes personas para poder testearlo y hacerle el respectivo control de calidad y también escuché en algunos comentarios no sé si serán verdad o no pero que dicen que Blizzard quiso ya por decirlo de buena manera acabar rápido Battle for Azer y concentrarse totalmente en Shadowland lo cual básicamente es igual a lo que pasó en Warlords of Draenor Warlords of Draenor era el concepto muy interesante ya voy a hacer un video hablando de eso pero era un concepto muy interesante y después no sé por qué se terminó cortando a la mitad de la expansión y saltamos directamente a Legión que fue una gran expansión fue una expansión buenísima y acá en Battle for Azeroth parece que van a hacer lo mismo y todo el digamos la Legión va a hacer la expansión de Legión que fue buenísima parece que también se va a tratar de recrear acá el Shadowland y se va a cumplir lo que es este cierto esta cierta regla de una expansión buena y una expansión mala Lichkin buena Cataclismo mala Miso Pandaria buena Warlords of Draenor mala Legión buena Battle for Azeroth mala Shadowland buena lo que venga después debería ser la mala como les dije en mi video de cuál es la mejor expansión de la década no hay ninguna expansión que realmente sea mala del todo o sea todas tienen sus momentos buenos algunas tienen muchos puntos en contra otros no tanto pero creo que el final de Battle for Azeroth encierra lo que fue esta expansión que ya voy a hacer un video entero hablando bien de todo pero creo que básicamente muestra lo que fue la expansión una expansión con muy buenas ideas pero muy mal ejecutadas y se terminaron comiendo lo que fue Najatar y Nialota dos zonas espectaculares que venimos esperando desde hace mucho tiempo parece que a Warcraft le están sacando un poquito de atención ya hemos visto lo que pasó con Reforge ahora el 8.3 parece que era otra cosa lo que iba a salir y que se tuvo que acortar vaya a saber uno pero parece que le están quitando algunas fichistas a Warcraft lo cual no debería ser así tendrían que tener siempre todos los recursos destinados para Warcraft porque es el principal juego pero bueno todo indica que las grandes apuestas de Blizzard de este año está puesta en Shadowland y espero y por lo que se ve hasta ahora Shadowland tiene una pinta de ser una expansión bastante interesante así que bueno gente esa es básicamente una opinión en general de lo que fue el final de Battle for Azeroth una cosa que me estaba olvidando que les dije al principio que si este era el peor final de una expansión yo creo que sí The Burning Crusade no tuvo un final como tal Brato de Lichkid tuvo un final muy bueno con esto de Arthas muriendo en las manos de su padre el final de Cataclismo también fue interesante el final de Pandaria fue muy bueno también incluso el final de Walls of Draenor que el famoso Draenor es libre fue muy WTF y fue un punto bajísimo de esa cinemática creo que por lo menos cerró bien la idea de la expansión pero ahora en Battle for Azeroth no cierra bien no cierra realmente bien la idea si vemos que Nesot es derrotado pero siento que falta algo más yo en mi Twitter escribí que probablemente lo que yo estaba pensando es que la máquina dejaba a Nesot herido y aparecía ya sea Shalat o a Shara o el propio Bratio que también ha estado tratando de derrotar a los dioses antiguos que aparezca él y mataba a Nesot de hecho mi cinemática ideal si tendría que pensar en una sería Shalat apareciendo matándolo y Shalat mostrando su verdadera forma de dios antigua o Nesot muriendo y que por así decirlo su alma regresa al vacío y en ese momento en que regresa al vacío se abre con una especie de portal y se ven unos ojos gigantescos en el cielo y ya vemos que son los señores del vacío que nos están esperando allá afuera en el futuro pero bueno nada de eso pasó no seas tan incrédulo MacFly siempre pienso cinemáticas muy geniales y la verdad es que las cosas no terminan saliendo igual que un montón de teorías del plan de Nesot los planes de Silvanas que 8.3 iba a ser asedio eventualmente y un montón de cosas más que no se terminaron cumpliendo muchas personas nos vendieron mucho humo con un montón de teorías que al final no terminaron cumpliéndose y yo hasta incluso creo que las teorías muchas veces son mejor que lo que tenía planeado Blizzard ¿podemos decir que el final de Battlefield es el peor de una expansión de WoW? sí creo que podemos decirlo porque es muy corto no se arrabin la idea y por ahí también leí un comentario que decía que en realidad Battlefield había terminado en la cinemática de Baroque donde Baroque muere y si te ponés a pensar ese podría haber sido un gran final para la expansión de Battlefield porque después si pensás en el 8.3 ¿pensás que ni a Lota? no le dieron una zona sino le dieron una raid y a Nesot lo mataron así fácil con una cinemática muy pequeña entonces te hace pensar si realmente era necesario que el 8.3 fuera parte de esta expansión o era mejor que pasara para otro para otro bando bueno muchas cosas que seguramente vamos a ir analizando cuando pase el tiempo como les digo la semana que viene puede salir una cinemática mucho mejor mucho más grande y nos cierro la boca a todos pero por ahora este es el final de Battlefield y en caso de que salga una cinemática nueva obviamente voy a estar comentándolo acá pero yo realmente no creo que se agregue una cinemática nueva nunca se ha hecho solamente en míticos se han agregado fases bueno fases secretas pero nada más así que bueno ese es el final de Battlefield muy triste muy decepcionante pero creo que cierra bien lo que es la expansión que lo vuelvo a repetir y ya para cerrar el video tenía muy buenas ideas en mano y terminó siendo este las terminó desperdiciando en su gran mayoría creo que de Battlefield solamente podemos rescatar Cultiras Sandalar la música las zonas que hay zonas muy preciosas como Druzbar Sudlazar Canal Tiragarde y por supuesto a Jaina que realmente es lo que le salva esta pasión de que no le ponga un 1 así que bueno nada gente comentenme que les pareció el final de Battlefield y mañana los espero en el podcast de BlizzPod donde vamos a estar comentando todo esto y mucho más